Suena mi cerebro, suena, suena, suena para allá Suena, suena, suena mi cerebro, suena, suena, suena para allá Esas bandas arriba señores, esas bandas arriba Y donde son la gente que le vola a ver en esta noche Y donde son la gente que le vola a ver en esta noche Y donde son la gente que le vola a ver en esta noche Y donde son la gente que sí sabemos el fútbol Y le vamos a la máquina, se le va a ver en esta noche ¡Sus señores! Suena, suena, suena mi cerebro, suena, suena baila Suena, suena, suena mi silencio Suena, suena, suena mi silencio Y donde está el grito de todas las mujeres esta noche Porque quería que no me venga a soñar Me venga a soñar, me venga a soñar Y donde está toda la gente que trabaja mañana es para la noche María, al partido de la vida Entre la pobreza y el tierra del sol María, al partido de la vida Entre la pobreza y el tierra del sol Has perdido el trabajo Y has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Ya no te pinta los labios Y has olvidado hasta de mujer Ese grito mexicano es amor, tu señor Ayúdommmm! Ayúdommmm y 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